FLEITO ENTRE GOBIERNO Y ORIBISMO POR JUNTA DIRECTIVA DECOPETROL Senadora del Centro Democrático cuestionó al presidente Gustavo Petro por nombramientos en estatal petrolera. Nuevamente el presidente Gustavo Petro y la senadora María Fernanda Cabal polemizan en las redes sociales, pero esta vez por el nombramiento de la nueva junta directiva de Ecopetrol. Esta pelea entre el mandatario y la congresista del Centro Democrático inicia con un trino de Edwin Palma Egea, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección de Colombia, quien hará parte de la estatal petrolera. Los obreros tienen asiento en la primera empresa del país, publicó el funcionario en su perfil de equis. El comentario fue celebrado y respondido por el mandatario nacional quien aseguró, el gobierno del cambio ha puesto a un miembro de los trabajadores del petróleo en la junta directiva de la empresa Ecopetrol. Un triunfo para los y las trabajadores de Colombia, ejemplo a seguir. Pero Cabal no pasó por alto la publicación de Petro, asegurando que Palma Egea en su posición como viceministro será una pieza clave para el presidente en Ecopetrol y que podrá ser manejado a consideración de la casa en Nariño. No es un miembro de los trabajadores del petróleo, es su viceministro de Relaciones Laborales, empleado que hará lo que usted lo ordene, lo mismo que otros amigos suyos sin experiencia que estarán en la junta directiva de la empresa más importante, los colombianos. Trinó la senadora uribista, claramente opositora a este gobierno. Las palabras de Cabal generaron una serie de reacciones en contra del gobierno al que acusaron de violentar la constitución. Los usuarios también manifestaron que podría suceder en Ecopetrol algo parecido con la PBSA de Venezuela, la cual hoy en día responde a los intereses del régimen de Maduro. ¡Gracias!